Hola, mi nombre es Juan Gabriel Buenaventura Torres Martínez, soy su monitor académico en el área de CMA, el campo multidisciplinar de aprendizaje, en la sección A de los CAIs de aprendizaje. Estaré para acompañarlos en cualquier duda que tengan, con los CAIs, con los entregables de las actividades en el Moodle y cualquier otra inquietud que tengan me la pueden hacer llegar a través del correo jgtorres.ucuminamarca.edu.com o a través de mensajetins como Juan Gabriel Buenaventura Torres Martínez o si gustan por medio de whatsapp al 318-348-6676. Estaré alrededor del semestre, quiero que ustedes me puedan comunicar sus inquietudes, cualquier duda que tengan, con muchísimo gusto se las resolveré. Gracias.